Para el programa No te pases, estamos aquí con Marta Sánchez en la discoteca Goet Beach Club y nos acaba de dar una exclusiva impresionante Brian Cross, que es uno de los mejores DJs del mundo. Os lo vais a pasar súper bien en el programa No te pases, además Marta Sánchez nos ha dado unas declaraciones también en exclusiva para este programa. Y unos saludos para ti Anthony y para mí Yolanda Felice que hoy tengo que currar, aquí me tenéis. ¿Qué se le va a hacer? ¡Un beso, que me voy a verla! ¡Hasta luego, chao! Pero tienes que hacer tres visitas, Marbella, Madrid, Barcelona... Sí, lo que pasa es que alrededor de ese día hay más cosas y es lo que me tiene un poco agotada, pero Bacardí es un día. Vale, perfecto. ¿Qué te ha parecido lo de Carmen Lomana que llevará tu vestido? Cuéntanos. Nada, una simple coincidencia porque somos las dos muy amantes de la moda y de las cosas bonitas. ¿Tu corazón cómo está, Marta? Muy estrellado. ¿Está muy estrellado? ¿Eso qué quiere decir? Muy alegre. Muy alegre, perfecto. Bueno, cuéntanos más cosas. ¿Hoy qué vas a hacer? Cantar. ¿Cantar? ¿Qué canción? Ya veréis ahora. Bueno, perfecto. ¿Puedes dar saludos a No te pases? Es nuestro programa. No te pases, un beso. Estamos aquí haciendo tres ciudades en un día y la verdad que bastante motivados. Un poco cansado, pero bueno. ¿Qué nos quieres contar de esta ciudad? Yo creo que es un proyecto muy bonito por parte de Bacardí. Es todo el lema Get Together también. Tal y como está la música, como está el consumo, como está la noche, la sociedad actual. Yo creo que son conceptos e ideas que hacen que la gente suba un poquito el ánimo, que es algo que se necesita. Eres un DJ muy reconocido, ¿no? Por eso dicen por ahí. ¿Cómo te llaman? Brian Cross. Es Brian Cross, señores. Mira la cara. ¿Puedes decirnos hasta cuándo vas a estar con esta gira? Pues mira, hoy y me toca empezar, que Marta me llama. Hasta ahora. ¿Te das recuerdos a No te pases? Recuerdos a No te pases. Saludos. Gracias, Brian. La gira es Marbella, Barcelona y Madrid. No me quiero imaginar lo cansada que está Marta. Aquí la tenéis, cantando como una loca y bailando como una loca. Antoni y Yolanda, un besito muy fuerte. Chao. Finalizo el report y me voy volando. El report de Bacardi con Marta Sánchez. Me marcho, lo siento. Let's do it now or never. We gotta get together.